Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafiaje dresístico aquí en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla del maestro Fidesz José Riverol. Nos estamos remontando al año 1953, donde las blancas las conducía Bo Wester y de negras el gran Bovini, varias veces campeón del mundo, y en este momento las negras tienen una pequeña combinación para quedar con una ventaja decisiva. Les propongo poner pausa, tratar de resolverlo, y por supuesto después cambiar notas cuando vean la solución. Bueno, espero que lo hayan podido sacar. En esta partida, increíblemente, Bovini jugó un D4 y desperdició la posibilidad de una brillante combinación que se presentaba con el hecho de que acá existe un caballo de 3 muy bonito si las blancas no pudieran capturar dicho caballo con la dama, ¿verdad? En ese caso, el rey se tendría que mover y el caballo de F3 estaría en el aire. Vemos la columna acá, la horizontal, perdón, que está siendo atropellada por las torres negras. Y bueno, en esta posición la combinación venía por ese lado. Primero teníamos que hacer una desviación con torre B1, con lo cual la dama ven que tiene que dejar de proteger sí o sí esa casilla. Por ejemplo, si seguía dama por B1, ahí se presentaba lo dicho. O sea, caballo por E3, vemos que el peón no puede capturar porque está clavado. En caso de rey H3, lo más sencillo es dama F5. En caso de rey H4 viene mate ahí. Y en caso de bloqueo de peón, lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo mejor que tienen las blancas es irse hacia la casilla G1, pero eso tampoco salva, perdón, porque después de dama F3 amenaza mate en G2 y dicho mate es irremediable. O sea, las blancas, perdón, no tienen forma de salvarse. Si capturan de peón sigue el mismo mate porque ven que la torre se abriría línea para que esa torre entrara en juego. Solo como curiosidad les quería mostrar que la combinación de desviación de la dama blanca solo funcionaba con la torre en B1. Vamos a dejar la posición porque capaz que alguno no se percató de dicho detalle. Por ejemplo, la torre A1 fallaba porque en este caso no solo que la dama gana la torre sino que ahora después de caballo E3 jaque, rey G1, dama F3 el problema que tienen las negras es que justo están en la diagonal de el rey cuando se captura la torre. Entonces, claro, dama por B2 sería ganadora porque después, bueno, sí se puede capturar el caballo y la ventaja es decisiva de la blanca. Increíblemente, como dije anteriormente, Bodvini no vio esta combinación y bueno, se perdió una gran victoria. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Aquellos que quieran lo pueden compartir con sus amigos en las redes sociales. Dale un like, por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Que pasen súper bien, eh. Chau, chau.